Arrancamos un nuevo afuera de foco y en Rusia encontramos el ejemplo de clase media votando al macrismo porque estaban podridos del kirchnerismo. Igual hay que reconocer que cambiamos. De la cueva pasamos a la caverna. Tienen la intención de que en el presupuesto 2019 esté una suba relevante de este impuesto. Van a subir fuerte. ¿Y cuánto pueden recaudar con eso? Bueno, están recaudando 150 millones de dólares por año. ¿Por ahí recaudan el doble? ¿Por qué no las cosas le dijimos a los kirchneristas porque le pusieron el 35? No era lo mismo. El kirchnerismo te mandaba a comprar dólares a una cueva. Este no es un impuesto. ¿Que no creen que hayamos cambiado y que esto de comprar dólares para el turismo ahora es distinto a lo que era antes? Bueno, miren. Encontramos a Gabriela Michetti pidiendo el cambio. Ay, el quilombo que tengo en esta cartera. Dios mío. Tengo urgente que cambiarla y empezar a... No se rían. Capaz que el bolso que necesita cambiar todavía lo tiene de aquella vez que se lo dejaron en la casa. Hasta el próximo Fuera de Foto. ¡Gracias!